Se hace todo lo que quieran ver las galletas porque son de mi mamá. Che, primero dijiste lo valdíos, y ahora las cloacas. Decime, ¿y si no se encuentran? No lo harán ellos, las cloacas son obras públicas, somos de público, ¿no? ¿Son tus anticonceptivos? Sí, los guardo para tu hermana, son cosas privadas. ¿Eddy, amor? ¿A dónde van con tanta prisa? V-vamos a mi patio, señora K. Te tengo un... eh... Tiene un juego de croquet, es c-c-c-c-c-pelovil. Bueno... Ah, cariño, no juegas el pasto, y es especial si estás recién cortado. ¿Sabés que no me ayudó a tus alergias? Sí, Nona. Vamos. ¿Me hubieras recibido algo? Jejeje, qué pelotudo vos. ¿Le puedo dar uno yo si fuera acá? No, 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 no. Perdóname.